Gracias por la pregunta, en el entendido de que agradecemos a Ledil que a 20 días, 15 días de una elección sigue preocupado por el tema de gestión de residuos. La gestión de residuos ha mejorado considerablemente en Florida, hemos llegado al 100% de contenedores en todo el departamento, vemos que sí que en algunos momentos, como tuvimos cuando tenemos algún pico de generación de residuos y la recolección, podemos tener el sistema con un poco de compromiso. Pero el sistema funciona y funciona bien, es referencia a nivel nacional, que lo digan como quieran. Con Dinacea tenemos trabajo semanal, tenemos técnicos que se encargan del seguimiento ambiental, tenemos técnicos que además hemos tenido las inclemencias que hemos tenido, hay dos o tres excepciones que se han pedido últimamente, una cuando tuvimos el incendio, que por suerte no tuvimos que lamentar ninguna pérdida y nadie escuché decir que el sistema de recolección colapsó pese a que tuvimos un incendio de la magnitud que tuvimos durante los días que tuvimos, no. Ahí fue que era todo, parecía que todo se caía a pedazos y que era un desastre y demás, que sí que queremos mejorarlo, siempre vamos a estar dispuestos a mejorar y agradecemos que esta actitud proactiva de la oposición nos tenga siempre interpelando. Al punto que yo sí también vi la denuncia y tuve que salir a preguntar a la empresa, a Dinacea, a la consultora que nos asesora, ¿qué hay de todo esto? Y bueno, ahí lo que informa es que me dicen que no hay absolutamente nada. Sí hay una celda, que ustedes la ven cada vez que pasa por Ruta 5, que está para los residuos incendiados y que a su vez hay otra celda y esa también fue parte de la que se utilizó cuando fueron el gran volumen de residuos de las crecientes. ¿Se acuerdan? ¿Que tuvimos una creciente histórica? ¿Se acuerdan que tuvimos residuos por todos lados? ¿Se acuerdan que los vecinos estaban desconsolados sacando a la calle residuos y residuos? Todos esos residuos había que disponerlos de manera segura. Y ahí generamos una playa de espera, comunicamos a Dinacea, como hubieron otro tema ambiental, ¿se acuerdan de los peces que pasaron en la presa de Paso Severino que quedaron con ese problema ambiental? ¿Recuerdan el vertido que hubo allí en Ruta 5 en el Arroyo Juncal por uno aparentemente aceites o residuos de ese tipo? Bueno, todo eso fue denunciado en forma por la Intendencia y generamos planes de contingencia.